Abrazame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Muerto amor, muerto amor, me alejé de ti, sin saber por qué, y yo la dejé. Sol a fe y al mar, bajo el cielo azul, después tu amor. Mil millones en su voz, susurraron un adiós. Y una voz que se quedó, perdida frente al mar, el delito la llevó. Gracias por ver el video.